En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, inauguró el 36 Encuentro Estatal Cultural y Deportivo del Colegio de Bachilleres con motivo de su 40 aniversario ante cientos de estudiantes, docentes, directivos e invitados especiales. La titular del DIF estatal señaló que el gobierno del estado es un aliado inquebrantable de la juventud guerrense, del deporte y la cultura, ya que es una herramienta indispensable para la recuperación del tejido social. Este encuentro cultural y deportivo simboliza el entusiasmo de nuestra juventud guerrerense, que después de tres años de pausa, hoy vuelve a celebrar el espíritu resiliente de esta gran comunidad. Con la participación de más de 600 estudiantes, tenemos la clara representación del talento y potencial que reside en nuestro bello estado de guerrero. Por su parte, el director general del COBAJ, Jesús Villanueva Vega, recordó que desde el 2019 no se celebraba un encuentro estatal por el paso de la pandemia y hoy regresaron con más fortaleza. Este encuentro es una manifestación de nuestro compromiso firme con la formación integral de nuestros alumnos. El arte y el deporte no solo enriquecen nuestras vidas, sino que contribuyen de manera significativa a lograr la reconstrucción de la paz en Guerrero. En la competencia participan 118 planteles de todo el estado, quienes vienen acompañados con 90 entrenadores. Los atletas competirán en 10 disciplinas, 5 deportivas como son voleibol, básquetbol, fútbol, atletismo y ajedrez, así como 5 culturales, pintura, canto, baile moderno, oratoria y declamación. Para RTG Noticias, Cristian Muñez.